Muy buenos días, pues respecto al desabastimiento de combustible, pues me parece como que agilizaran las partes gubernamentales, el alcalde, el gobernador, para que pues todo el mundo tiene derecho al trabajo, todo el mundo está desesperado por eso, no hay alimentos, no hay combustible, que es lo que se necesita para muchas personas, se abastecen con esto y pueden realizar sus labores diarias. ¿Cuántas horas llevo acá esperando? Yo estoy desde las 7 de la mañana, son las 9 y media, o dos horas y media. ¿Es que hace a punto de quedarse sin poder obtener el servicio? ¿Cuál es su opinión pues frente a todas las horas? Pues imagínense, pues imagínense ya dos horas y media y para que me digan que no hay gasolina, pues imagínense, no sé, estoy bregando a ver si de pronto me dejan a mí de última al menos. ¿Son muchos los vehículos que estaban adelante de usted a esa hora? Sí, claro, vengo desde el frente de la VIP, donde era la VIP antiguamente, desde allá vengo. ¿Espera a ustedes que se dé una solución pronta para poder salir a laborar eso? Sí, sí, claro, claro, verdad que sí, sobre todo la gente del campo. Yo, mis padres son campesinos y sus productos no los pueden sacar de pronto porque no tienen gasolina y no les venden tampoco en galones porque hay gente que está aprovechando la situación y de pronto los que pagan son los platos rotos son la gente del campo. ¿Anuncian los de la estación de servicio que las personas que no alcancen tendrían que esperar por ahora hasta las 2 o 3 de la tarde a ver si de pronto hay combustible? ¿Están ustedes dispuestos a esperar hasta esa hora? Ah, pues, les toca porque no hay otra opción, no hay más. Si llega, ojalá, Dios quiera que llegue la gasolina. Gracias. Bueno, este es el pronunciamiento de varias personas que se encuentran acá en este sector de la estación de servicio de La Carpa en la 24, en la calle 24, en el municipio de Yopal, quienes pues, como podemos observar, es larga la fila, gira casi hasta la salida de la marginal del llano, donde son varias las personas que de pronto no alcanzan a poder tanquear sus vehículos, según ha informado la estación de servicio, porque ya se ha agotado el abastecimiento de combustible que se tenía hasta este momento para poder ofrecer el servicio a los ciudadanos. Han informado que se estaría de pronto suministrando más combustible hacia las 2 de la tarde y pues que las personas que desean tanquear tendrían que esperar para no volver a hacer varias horas de cola en este sector y poder tener un turno para poder tanquear.